¿Qué es la legislatura? 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 La revisión del plan general de este ayuntamiento va a pasar por la unión efectiva de los dos núcleos urbanos más importantes como es Manilva y Sabinilla. Para ello, esta senda peatonal que verá su primera fase empezada a primeros de febrero aproximadamente, pues será un nudo importantísimo para afrontar con muchas garantías el futuro de nuestro pueblo. ¿Qué es la legislatura? Para ello, hemos apostado por nuevas maquinarias, por mucho más personal, con maquinaria moderna que llega a todos los rincones del municipio. Con esta maquinaria estamos llegando las armonizaciones, estamos llegando a todos y cada uno de los núcleos urbanos de nuestro pueblo. Estamos muy contentos con la actualidad, pero tenemos que seguir mejorando, por supuesto, tanto la limpieza como los parques y jardines. La remodelación integral que hemos terminado también este año de todos los parques infantiles lo hemos adaptado a normativa y hoy por hoy podemos decir que todo y cada uno de los parques infantiles que tenemos en la actualidad, que son muchos y que todos los más pequeños pueden disfrutar, pues también están homologados y puestos al día. Estamos terminando ahora también, que se inaugurará dentro de unos días, un parque infantil en la playa, en la zona del puerto de la Duquesa. Es una zona donde no afectan tanto los temporales de levante y que van a poder disfrutar nuestros niños y niñas durante todo el año de un parque infantil en la arena con una forma de barco preciosa y que lo vamos a inaugurar en unos días. Desde el Ayuntamiento de Manilva siempre nos acordamos de los más desfavorecidos. En este caso, seguimos apostando por esa bolsa de emergencia social que da mucho trabajo en nuestro ayuntamiento y en el municipio. Por supuesto, apostamos por ayudar y seguir trabajando con el Instituto Las Viñas para que esos niños que tienen algún tipo de deficiencia o son expulsados lo podamos acoger en el aula.com. Tan importante y que tan buenos resultados está dando. Seguimos trabajando también con las tres asociaciones de mayores de nuestro municipio. Aportando, colaborando y estando siempre con ellos para que sigan mejorando, para que a nuestros mayores no les falte de nada. Seguimos trabajando con una conexión total para que estos mayores, estas tres asociaciones tan importantes de nuestro municipio, pues sigan trabajando y no les falte de nada. Desde el Ayuntamiento, en esta legislatura y sobre todo en el año 2022, hemos invertido para que todas y cada una de las instalaciones del complejo deportivo Las Viñas estén totalmente remodeladas. Se ha hecho una inversión histórica en cuanto a las instalaciones y, por supuesto, el gran tejido asociativo, los diferentes clubes de nuestro municipio que tienen una estupenda vida. Desde aquí la auguro mucho tiempo porque los resultados son buenísimos y, sobre todo, que tenemos a nuestros chavales, a nuestros niños y niñas haciendo deporte, que es lo importante. La cultura, el deporte y, para nosotros, es fundamental apostar, en este caso, por el deporte, con nuestra ciudad deportiva a pleno rendimiento también en Sabinillas, con esos centros de formación tan importantes para los cursos de medio y grados superiores que se están impartiendo allí y también la remodelación integral del complejo Las Viñas. Tenemos que decir que todo esto ha sido posible gracias a la estabilidad política y económica que estamos dotando a la casa. El compromiso que adquirimos tanto el Partido Socialista como el compromiso Manilva al principio de la legislatura creo que está siendo muy leal por ambas partes y esto está repercutiendo en los vecinos y vecinas de Manilva. Estoy muy contento con el equipo de gobierno, como están trabajando, y para nosotros es una estupenda coyuntura para afrontar el futuro de Manilva. Hemos puesto la estabilidad política que, a su vez, ha proporcionado esa estabilidad económica tan importante para la casa, para los vecinos y vecinas que verán repercutidos en mejores servicios y en mejores infraestructuras que le llegarán directamente a sus casas. La bajada de impuestos también ha sido la nota predominante de esta legislatura, pero en este año 2022 también se ha bajado el IBI a todos los ciudadanos de Manilva. Bueno, esa estabilidad política y sobre todo económica que estamos dotando a la casa está haciendo que el futuro de Manilva sea un futuro muy prometedor. Para ello, estamos sentando las bases con estas infraestructuras que hemos comentado antes, sobre todo con esos cursos de formación que somos referentes a nivel como alcalde de cursos de formación. Somos el municipio de Andalucía con más cursos de formación para apostar por un empleo de calidad en nuestra localidad. Para ello, pues nada, somos uno de los municipios de España, de los 20 municipios de España que más ha crecido en esta última década. Se están haciendo las cosas bien, en Manilva es un sitio maravilloso para vivir. Bienvenidos a todos los que apostáis por vivir en Manilva y, por supuesto, os deseo un feliz año 2023, un año cargado de progreso y de ilusión para todos.